¡Suscríbete al canal! 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 Ah, wow. Tienes... muchos. Necesitas coger. Gracias, bolsa. Eres el único amigo que he tenido desde que murió Peter. Además de hobby, ¿no? Eso es diferente. ¿Ah, sí? ¿Y en qué? Yo... y yo... somos... novios. ¡Hace la verga, pinche perro! En todos los universos, Gwen Stacy se congena Spiderman. Y en todos esos universos... eso nunca termina bien. Wow. Los sentimientos son hambre. Ah, sí. Estos plátanos son como sentimientos, freak. ¡Hola! Soy la mamá de Miles. ¡Río! Miles me ha hablado mucho de ti. Míralo, me habla de tu chucha. Solo juego. Miles se paga con tu foto. ¡Mierda! Me tengo que ir. ¿En serio? Sí, es que se me olvidó correrme en la mañana. ¿Adiós? Sí, sí. Oye, estoy muy emocionado de empezar. Ah, no me digas. Y tengo varias ideas de cómo atrapar a la mancha. Oh, wow. Es que solo quiero que... ¡No, tú eres negro! ¡Bueno, puta! ¡Yo estoy preocupado por la mancha! ¿Y yo qué hice? ¡Miguel! ¡Él tiene la culpa! ¿Culpa? Espera. ¡Hiciste otro agujero en el multiverso! ¡No sabía lo que hacía! ¡No! ¡Sí, sí! Eh, no... Pero tú sí, Gwen. ¿Y tú? ¡Vete mal carajo! Esto... es todo. ¿Puedes ser más específico? Puedes dejar de joder. Esto somos todos. Todos nuestros caminos. Entrelazados. En una hermosa red. De la vida y el destino. El sexverso. ¿Sexverso? Ah, eso. Suena perdeco. Se llama polimultiverso sexohumanoide. ¿Qué suena? Igual de tonto. ¿Y estos nodos donde convergen las líneas? Esos son el cano. Capítulos que forman partes de todas las historias sexohumanoide. Ves todas las veces. Este... El evento A.S.M. Un perte 90. Un policía cercano a Spider-Man muere por pendejo. Enquiste. Los eventos canónicos son conexiones que unen y sostienen nuestras vidas. Pero esas conexiones se pueden romper. Por eso, las anomalías. Tú, Virgenita, era un evento canónico. Tú, no debías estar ahí. Y tú, no debías coger. Por eso, Gwen quiso detenerte. Yo creí que querías asustarme. Y sí, hacía... Las dos cosas. Y ahora, negro. Como cambiaste la historia, la dimensión de Pavitor se está desmoronando. ¡No! 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 No es cierto, Peter. Sí. Rompe cánones. Coge a Gwen. Y podemos perderlo todo. La mancha lo hará. Lo va a violar. ¿Qué pasó con Joby? Él te confió. ¿No? Sí. ¿Y sólo así es? Sí. ¿De qué? ¿Qué están haciendo? ¿Esto es un tipo de intervención? Sabemos que lo tengo duro, pero qué rico, Miles. ¿Por eso te viniste? ¿Para darme la noticia? Negro, ya me deja de decirme así, Miles. Entiende. ¿Por qué pedirme que no salve a mi padre? ¿A quién le importa eso? Discúlpame, tampoco me agrada, negro. Les dije que no me digan así. Mi nombre es Miles Spales. Y yo les cuido. No digas. ¡Pudas! Le entran. Dove. Dove. ¡Suscríbete!